En Afganistán, al menos 23 personas murieron y más de una decena resultó herida en una serie de ataques y atentados suicidas con bombas. El mayor ataque fue el sábado, reivindicado por los talibanes. Fue en una base militar en la provincia occidental de Farah y acabó con la vida de al menos 18 soldados. En un ataque separado reivindicado por el grupo ISIS, un terrorista suicida detonó explosivos cerca del área diplomática de la capital de Kabul durante la hora punta de la mañana, matando al menos a tres personas. La explosión tuvo lugar cerca de un complejo de la Agencia Afgana de Inteligencia. La sede de la OTAN y de la Embajada de Estados Unidos también se encuentran en el área. Además, en la provincia meridional de Helmand, los talibanes llevaron a cabo varios atentados con coches suicidas, matando a dos soldados e hiriendo a decenas más.